Hola, soy Daniel Blanco, director de fotografía de cine y Sony Alpha Partner y en este video te voy a presentar la nueva FX6 de Sony la nueva integrante de la familia CinemaLine vamos a verla como puedes ver es una cámara muy similar a la FS5 que es su equivalente anterior la FX6 es una cámara full frame que trabaja con las nuevas tecnologías de Sony que te describiré más adelante pero sin embargo es la que viene a ponerse en un lugar de la FS5 o superior y te muestro por qué quiero empezar hablándote de sus características principales desde la parte física el tamaño del sensor es full frame lo cual la hace mucho más eficiente en los espacios reducidos o para aprovechar la óptica y la perspectiva que generan los lentes por decirlo, en una cámara de un sensor más pequeño si quieres tú fotografiar un espacio cerrado, una habitación tendrías que utilizar un lente angular al tener un sensor más grande o un lienzo más grande podrás utilizar lentes más largos para tener planos más abiertos esta perspectiva óptica es de la fotografía fija sin embargo desde hace mucho tiempo los cineastas, los directores de fotografía, los fotógrafos o la gente que hace vídeo está buscando esta perspectiva óptica para el vídeo o la fotografía en movimiento a mí me gusta más y bueno quisiera contarte de algunas otras características de la cámara como por ejemplo las tarjetas de memoria que utiliza aquí atrás podemos ver que tiene dos slots y puedes utilizar tarjetas SD o CFexpress tipo A igual que la A7S3 yo pensé que iba a ser como la FX9 pero al tener estas tarjetas más nuevas y más compactas podemos trabajar igual que con la A7S3 aquí podemos ver que tenemos igual que la FX9 los controles del audio solo que en este caso tenemos dos canales de sonido controlables desde aquí en la FX9 tenemos cuatro y además cuenta con un cuerpo muy similar a la FX9 pero reducido el acomodo de los botones es muy parecido y contamos también con los filtros ND integrados yo los utilizo mucho estos filtros para exponer normalmente en el cine el diafragma es un elemento narrativo la velocidad de obturación es una herramienta que está realmente encadenada al frame rate por lo cual no la puedes modificar y el ISO base de las cámaras o en el caso de la película pues no lo modificas tanto en el cine digital puedes hacerlo pero normalmente las decisiones o las herramientas de exposición tienen más que ver con la iluminación de los lugares o con los filtros entonces estas cámaras vienen equipadas para esta metodología de trabajo la del cine, la del video profesional y bueno, importantísimo, la sensibilidad esta cámara creo que se parece más a la A7S3 en la tecnología de la sensibilidad a la luz que a la FX9 esta cámara puede trabajar con dos ISO base es decir, puedes trabajar en un ISO 800 o en 12800 lo cual lo hace una cámara bastante sensible a la luz trabaja de una forma muy parecida a la A7S3 por lo cual puedes aprovechar mucho más las horas de luz en la noche, los twilights o trabajar con fuentes de luz prácticas, naturales, velas o luz con poca intensidad esto puede ayudarte a hacer tu llamado mucho más productivo a producir con mucho menos equipo y bueno, te va a hacer más versátil al tener la capacidad de meter filtros NDs te permite trabajar en condiciones de mucha luz y al tener este doble ISO te permite trabajar en condiciones de muy poca luz por lo cual podrás trabajar todo el día puedes tener llamados largos o puedes atacar cualquier tipo de proyecto que se te enfrente algo importante de estas cámaras es que pueden trabajar a distintas resoluciones y una de ellas es 4K DSi es decir, es un 4K certificado para el trabajo en cine un radio de aspecto ideal para trabajar en producciones cinematográficas que incluso pueden aplicar a los formatos legales de distintas plataformas de streaming o para las salas de cine comerciales otra de las características importantes de CinemaLine es que comparte la montura E al igual que todas las cámaras Sony por lo cual podrás compartir óptica entre distintas cámaras en tu mismo proyecto todas las cámaras de CinemaLine comparten una función característica que es la salida opcional para grabación en RAW a 16 bits es todo un tema el RAW es el negativo digital en el cine normalmente las cámaras que graban en RAW son mucho más caras y utilizan dispositivos, tarjetas de memoria o consumen mucho más energía sobre todo el precio suele elevarse mucho y se utilizan en proyectos que requieren muchísima postproducción ahora Sony trae en todas las cámaras de CinemaLine la opción de poder grabar en RAW para que así puedas crecer tus proyectos y aplicar o trabajar en distintos proyectos de plataformas de streaming o de cine profesional con cámaras de consumo profesional y semiprofesional teniendo un resultado muy parecido en todas las cámaras y bueno hay mucho más que conocer y entender sobre el proceso de la construcción de la imagen no sólo con lo que tiene que ver con la cámara sino con lo que está enfrente del lente creo que es la parte más importante en este canal veremos a detalle cómo se compone la imagen en un sensor digital cómo se escribe en una cámara cómo funciona todo el sistema electrónico hasta llegar a un sistema de postproducción donde también llegan las decisiones de un cinefotógrafo quédate en este canal y veremos a detalle cada una de estas etapas y si eres nuevo por aquí no olvides pasar a suscribirte dar like y activar notificaciones nos vemos en el siguiente video gracias gracias